Saludos afectuosos, mi nombre es Luis Bella de Ríos, soy maestro secundaria 8 en el estado de Colima, en el centro de la adolescencia. Actualmente me desempeño como catedrático en nivel secundario, he tomado cursos de competencias lingüísticas, de evaluación, de manejo de tecnologías y me es muy grato ser aproximado en cuenta para expresar mis experiencias dentro del CINADEPA. He sido cursante de esta plataforma en el cual he participado en tres cursos de fortalecimiento docente, de English discoveries y de ecología. Siento cursante, me ha permitido fortalecer mi experiencia dentro del aula, en los foros en los participantes comentamos la experiencia que tenemos frente al grupo y logramos consolidar experiencias en el sector de aprendizaje. Como participante, cursando estos módulos, me identifiqué como tutor virtual avalado desde el año 2015 y he estado participando como tutor virtual, asesorando a otros maestros de otros estados, consolidando a la vez la práctica educativa que tengo frente al grupo con la de mis compañeros colegas que están en reparación arrobados en una plataforma. Es una estrategia muy favorable porque permite compartir la teoría y la práctica y consolidar aprendizajes que son efectivos en el aula y eficaces. Tenemos muchos retos y compromisos en el cual estamos trabajando como una unidad, un compromiso, innovando, profesionalizando para lograr la educación de calidad que los estudiantes, los niños, y los jóvenes de México necesitan día con día. Nosotros como profesionales, comprometidos con el sindicato, estamos siendo pieza fundamental e importante para dar este cambio innovador que transforme experiencias exitosas de carrera profesional y humana en nuestro desempeño día con día escolar.